Bueno, acá estamos con Matías Galarza, jugador de Argentino Junior. Debuto en primera, asistencia, partidas. Creo que en el mejor de los sueños, ¿no? Hola, bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, es algo que soñé de chico, algo que estaba esperando hace mucho tiempo. Y nada, muy contento, muy feliz por ser parte de este hermoso grupo. Bueno, encima les toca ganar el último partido. No se dio lo de la sudamericana, pero encima le logran dar la alegría a la gente. Ya para sentenciar, encima. Sí, sí, no se nos pudo dar. Estábamos esperando algunos resultados ahí, pero nada, lo importante es que le pudimos dar los tres puntos al club, a la gente que se pudo terminar la última fecha de la mejor manera. Así que nada, a seguir trabajando para que el año que viene nos podamos meter en alguna copa. Contame esas sensaciones. Te llama Milito, tenés que reemplazar a Fausto y ¿qué te pasa por la cabeza? Se me pasaron millones de cosas por la cabeza. O sea, estaba nervioso, ansioso, tenía mucha fe de que iba a entrar, pero no pensé que iba a ser tan pronto, en el primer tiempo. Te tocó 45 minutos el partido chivo encima. Sí, sí, me tocó 45 minutos, estaba el partido jodido, picante. Así que nada, pero lo supimos sacar adelante y muy contento. Bueno, un mensajito para la gente argentina, ya se finalizó el año y esperemos que el año que viene sea con muchas más participaciones. Ojalá, ojalá que el año que viene pueda seguir jugando, seguir demostrando lo que sé hacer y nada, y darle alegría a la gente y algunos triunfos más. Bueno, felicitación. Muchas gracias. Chao.